Buenos días de martes, hoy llegó, o sea, no es que llegué tarde, sino que no he empezado a enterlo porque me he quedado un poco dormida, en plan nada, un cuarto de hora o así porque he pasado muy mala noche, me he estado despertando continuamente y al final me he quedado dormida Ahora pues me voy ya al examen y a ver qué tal sale Gracias por ver el video Bueno chicos, no os he avisado cuando he llegado a la casa ni nada, pero ya habréis visto que he estado recogiendo el cuarto y eso y ahora son las 3 más o menos, y está mi padre sacando al perro, en cuanto llegue comeremos y eso que hoy voy a comer una hamburguesa de espinacas, la verdad es que están muy buenas esas hamburguesas y al final esta tarde no voy a ir a la biblioteca, me voy a quedar aquí en la casa porque tengo un frío, yo creo que se me ha metido el frío en el cuerpo y no es que esté mala, pero tengo mal cuerpo aunque ya estaba con la garganta tocadilla, pero bueno, por lo menos no está yendo más cuando veo que me pincha mucho por las mañanas me tomo un ibuprofeno y nada, intento averiguarme y tomo muchas frutas y muchas vitaminas y nada, eso que estoy como, me encuentro mal, tengo frío y prefiero no ir porque como de todos modos ya no tengo hasta el lunes examen mañana no sé si iré, pero hoy por lo menos no porque hoy me apetece quedarme aquí, o sea, voy a estudiar y hacer prácticas y editar y todo lo que tengo que hacer pero aquí en la casa porque prefiero ponerme ahora el pijamita, la batita y en cuanto coma me voy a poner en la cama con el ordenador, con la mantita y además por la tarde me apetece merendar churros, no sé, me apetece y eso, hoy va a ser tarde de relax, entre comillas, o sea, de relax dentro de lo que tengo que hacer y eso, aprovechar el tiempo y nada, os iré grabando lo que haga a lo largo de la tarde pero vamos, que ya os digo que es que ni voy a salir ni nada y me voy a quedar aquí y ya está quizá es grave porque mi madre llega hoy de viaje y viene con un pedido que pedí para allí, para la casa de mi abuela bueno, ya sabréis que yo tengo familia en Sevilla y como muchas veces no mandan las cosas aquí a feuda, pues las piba list y como mi madre ha ido, pues me lo ha recogido, es un vestido para fin de año pero no sé si enseñarlo no sé qué hacer, si enseñarlo o que sea sorpresa y a ver, según como me vea, a lo mejor lo enseño solamente sin probar nadie nada o no enseño probándomelo, o no lo enseño, no lo sé bueno, eso es otra, a ver a ver si le queda bien, que eso es otra, pero bueno mira, estoy súper cansada me echaré unas siestas que no voy a hacer, no puedo, tengo muchas cosas que hacer pero esta noche, por la tarde me ducharé y me quedaré ya calentita y en cuanto pueda me acuesto a ver si puedo dormir que mañana es un poco más tarde y ya está, no sé qué me has contado es que como no voy a grabar mucho pues les voy a hablar un poco y no sé, que tengo muchísimas ganas yo he llegado como 20 veces, pero tengo ganas de que llegue a 21 estoy muy cansada y eso y y nada, que este fin de semana tampoco voy a hacer gran cosa porque es que tengo examen el lunes y el jueves uy, que frío, se me está entrando, de verdad tengo examen el lunes y el jueves tengo unos pelos fatal pero es que de verdad estoy súper vaga y entonces no sé este fin de semana que haremos seguramente vayamos a dar un paseo quiero ir a hacer fotos y queremos ir a cenar a la polerquín pero no os voy a decir nada de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro porque está visto que luego no se hace así que prefiero hacerlo y grabarlo que no decirlo y luego no grabarlo y nada, voy a dejar ya de voy joder, eso ya de voy ahí está mi padre así que voy a preparar la comida y a comer que hayan, mire y nada voy a a dejar ya de esto ya os voy a ir grabando bueno ya veis como estoy con el pijama la bata la bufanda este tipo helada y esto de llevarme en casa es lo menos productivo del mundo porque al final no hago nada he comido he estado viendo mientras comía un capítulo de la serie que seguimos mi padre y yo y a las 4 he terminado me he puesto a recoger la mesa y tal a las 4 y media como mucho estaba ya aquí en el cuarto para poder ponerme a hacer cosas pues son las 6 menos 20 y no he hecho nada o sea, nada he estado aquí sentado en la silla desde las 4 y media con el móvil mirando Instagram pero no creáis que tampoco mirad mucho que me ponga a ver los Insta stories pero cada 2 y ta stories que veo me quedo mirando a la nada pensando en todo lo que tengo que hacer y pensando en lo mucho que me cuesta empezar y la verdad es que es que estas fechas ya son tramo estas y verán igual que es como que cuando cuando ya está terminando es como que cuando te viene el bajón porque en vez de decir mira ya estoy terminando ya me voy a poner la pila al revés es como que te viene el bajón y es como que si ya estoy terminando pero es que me da un calendario en el final ¿sabéis? y y es que lo que me da coraje es que perdona esta luz es que tengo el fiesto encendido porque si la pago me ve bueno no se ve tan mal yo creo que mejor así pues que eso bueno lo malo es que ahora se ve esto verde bueno ay que es que lo que me da coraje es que los profesores desde septiembre que empezó el curso empezamos el 13 de septiembre creo se pegan las primeras semanas como sin hacer nada o sea la primera semana muchos profesores me van porque tienen reuniones encargadas y cosas así luego ya cuando empiezan a ir vamos como muy lento y empiezan a decir tenéis que hacer tal trabajo tenéis que hacer empiezan a decir no todo lo que tenemos que hacer pero no podemos empezar porque es como que dicen que tenemos que hacer tal cual y tal cual pero no no te envían ni el guion ni te dicen que es lo que hay que hacer a ver si me explico que te dicen que hay que hacer una cosa pero no te la explican y ni te dicen para cuando ni ni te dejan el material necesario nada y ya empiezan a dar temas a dar temas al principio van muy lento se van echando el tiempo encima y de pronto también a ver es que este año el calendario académico de mi facultad ha cambiado normalmente era empezábamos a finales de septiembre luego venían las navidades a la vuelta de navidades volvíamos a clase de verdad odio mirar a la pantalla pero que no sé es como que al mirar a la cámara siento que hablo sola pero si hablo a la pantalla siento que hablo conmigo no sé total que eso después de navidades volvíamos y seguíamos dando clases hasta finales de enero que empezaban los exámenes entre enero y febrero y luego volvíamos a clase a finales de febrero mediados finales de febrero y en junio finales de junio empezaban los exámenes y luego en septiembre eran las recuperaciones pues ahora cambiaron y empezamos a mediados de septiembre ahora los exámenes son nada más volver de reyes entonces muchos profesores lo que han hecho es adelantar no adelantarlos sino como ponerlos en un exámen extra antes de las navidades porque si lo aprobamos luego en enero no lo tenemos que hacer y luego en enero son los oficiales y en febrero las recuperaciones del primer cuatrimestre y luego yo por ejemplo el 15 de sí el 15 por ahí de febrero tengo el último examen si apruebo los 3 que tengo ahora en diciembre y ya no tendría clases hasta el 15 de febrero o sea el 15 de enero tengo el último examen no sé si he dicho enero o febrero y el 15 de febrero volviremos a clase y ya empieza el segundo cuatrimestre y al principio de junio empiezan los exámenes del segundo y en julio son las recuperaciones y ya no existe septiembre total que al final se ha juntado que a finales de noviembre han empezado a dar los temas corriendo porque ya no da tiempo y a finales de noviembre nos han empezado a mandar las prácticas que tenemos que hacer prácticas que tenemos que entregar esta semana y la que viene o sea me mato ya o sea me agobio mucho y también es verdad que yo pierdo mucho el tiempo pero es que me agobio yo cuando me agobio es como que digo bueno estoy agobiada paso de todo y no me agobio con mi vida de verdad ahora por ejemplo mañana tengo que entregar dos casos prácticos que es como leernos un caso sacar un resumen una valoración y tal y luego para mañana ya está luego el jueves el jueves el jueves tampoco tenía una exposición pero al final la han cambiado pero vaya que tengo que hacer muchas cosas porque luego el lunes tengo un examen de economía el miércoles tengo que entregar todas las prácticas de una asignatura entre las cuales una programación académica un resumen de un libro que hay que leer todos los casos de estos prácticos que os digo que son 10 unirlos todos y hacer una valoración general el jueves tengo un examen de esa asignatura de desarrollo de proyectos y ya está y el jueves ya vacaciones pero luego también tengo que hacer un bueno y ese día también es la presentación de otro proyecto que hay que terminarlo tengo que terminar también una página web total que mira me voy a la vida chao madre mía y yo sin hacer aquí nada no pero ya sí lo que voy a hacer voy a abrir esto yo no lo he abierto lo voy a abrir y me voy a poner a hacer cosas me voy a poner al día con los correos ya no me digo hasta mañana voy a ponerme a a hacer cosas que más me vale alisferar me voy a encender la luz porque no veo nada y a ver lo voy a abrir ¿cuál es día? ya sé porque no sé yo lo abriré si al final lo dejé así abierto para saber cuál me ha ido abriendo a ver ahí no puede ser tío mira o sea aquí está el chocón vale que es el día 12 pero es que aquí está el día 21 y si tira lo puedo coger y es un primer joven no me gusta ya sé lo que me va a tocar el día 21 eso no es un rollo bueno pero por lo que no sé es que el día 21 con 15 de vacaciones me va a tocar uno que me gusta bueno ya estaba comiendo demasiado sano para hacer bueno ya estaba comiendo demasiado sano para hacer diciembre así que voy a merendar hola Caíto y príncipes pero de las maxi de las que tienen más chocolate y eso voy a merendar viendo vídeos mirad ya me ha traído mi madre el vestido que me pedí para el fin de año que os comenté creo que os lo comenté no recuerdo pero bueno me pedí un vestido en jean vale es negro con perlitas y bueno por aquí arriba es entalladito y la falda es haciendo vuelo tiene aquí sus pinzas y todo y es de bastante buena calidad o sea es de una calidad como la de Inditex pues así y me ha costado 13 euros y pico de hecho las perlas en vez de venir cosidas que se suelen caer mirad como vienen vienen como no sé como no sé como explicaros pero que detrás tiene un metal la manga es tres cuartos tiene aquí una cremallera y es muy bonito ya me lo veréis puesto en fin de año y luego me ha traído que sabéis que me encantan las velas y eso esta vela la voy a abrir no sé de dónde es pero vamos será del Mercadona o del Corte Inglés y es de Flor de Pascua y huele muy bien huele como os iba a decir a Navidad pero no no sé explicaros huele bien no es un dolor dulce como vainilla o algo así pero huele bien es que tampoco sé cómo huele la flor de Pascua la verdad y bueno es de estas que cuando ¿veis? que cuando se enciende se refleja por ahí la luz y queda súper bonita mira es que me encantan las velas y esta que es navideña a ver cómo huele no sé explicaros pero huele genial y luego el ambientador del mismo aroma y tal que yo tengo este ese ambientador que es de estos de plastiquito con los palos y este huele a a dama de noche no huele mal pero no sé es un olor que no me no me encanta y aparte de que se está acabando pues que como no me gusta mucho voy a poner ya este y ese se lo voy a dejar a ella y huele igual que la vela a ver cómo abro yo esto y y y y y este es el cacharrito ahí viene lo que es el líquido y aquí vienen los palitos y aquí vienen para ponerlos bueno chicos con estas pintas os voy a dar ya las buenas noches porque os voy a despedir ya el vlog hoy seguramente ha sido muy cortito también pero ya os digo que estas semanas tampoco estoy haciendo gran cosa de la cama me despierto me he visto, me voy a clases o a la biblioteca, vengo a mi casa a comer me vuelvo a ir a la biblioteca vengo a mi casa, me ducho, ceno y me acuesto así que tampoco hay mucho de donde sacar pero voy a intentar bueno voy a intentar, ya veis que intento grabar también pues lo que hago aquí en casa aunque sea así a cámara rápida y eso y lo fin es pues intentar grabar más que ese es mi fallo que cuando estoy disfrutando no grabo y a ver si llegan ya las vacaciones y hacemos planes chulos dentro de lo que cabe que también debéis entender que aquí en Ceuta no hay mucho que hacer y bueno espero que hayáis disfrutado el día de hoy y nada yo me quedo aquí con todo esto calendario agenda planificadores y aquí están ya mi vela y mi ambiental y nada eso nos vemos en el próximo vlog más vamos a ver vamos a ver